dependiendo de lo que consideremos una bicicleta existen unas fechas u otras siendo la primera bicicleta a pedales patentada como tal y a partir de la cual ha evolucionado a la industria del siglo 20 hablamos de la del británico john kemp si bien es cierto que se basó en los modelos europeos construidos a lo largo de todo el siglo 19 comparativamente por esta razón que traemos un top con las cinco bicicletas actuales que deberías tener carbon sub se define como un gran vehículo que está diseñado para ser utilizado en superficies rugosas pero a menudo también se utiliza en las carreteras autopistas de la ciudad carbono sub es tal vez el más avanzado concepto de bici disponible en la actualidad en términos de imagen y de marca rendimiento confort y tecnología esta bici viene en tres tamaños pequeño mediano y grande una unidad de 500 vatios y 48 voltios una velocidad máxima de 22 millas por hora aún así mano de 250 vatios y 36 voltios que marcha a 15,5 millas por hora ambos motores funcionan con una batería de ion litio el precio de carbono de 250 vatios está en 1940 dólares y el modelo de 500 vatios está en 2.280 trek madone es la fusión de la potencia la aerodinámica y la calidad de conducción así como la integración llevada al máximo nivel una cosa está muy clara es una auténtica super bicicleta es una maravilla desde el punto de vista de ingeniería del ciclismo de carretera cada detalle de la madone ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento una calidad y una eficacia sin precedentes aprovechando al máximo los vatios de potencia para destrozar a tus rivales está fabricada de carbono o clv serie 600 con un peso de 16,14 libras lo más importante es que la bici es ajustable para disfrutar así del mejor rendimiento y comodidad y si te gustara tener una sólo debes tener preparados 8.000 euros sobre la arena nieve barro o asfalto son dos ofrece el mayor partido de su inversión es duradero asequible y siempre estará listo para tu próxima aventura y es que esta bici cuenta con una batería de célula única de panasonic además son dos se bike tiene un motor de 300 vatios más que suficiente para alimentar su viaje diario al trabajo de crucero a lo largo de la playa o pasar con velocidad su sendero favorito con velocidades de hasta 20 millas por hora son dos cine bike le llevarán hasta allí bastante rápido el marco en sí pesa 4,2 libras la batería 5 libras y tiene un valor en eeuu de 194 y 247 dólares lfn bike una manera diferente de pedalear se presenta en lfn bike su posición de conducción es única diseñada para mantener su cuerpo recto y tiene manillar y pedales de pie en posición vertical que recuerdan así a una máquina de escalones los pedales de pie se mueven hacia arriba y hacia abajo en una barra deslizante de acero inoxidable con un recorrido de 20 pulgadas se conectan con el cassette de siete velocidades en las ruedas traseras a través de un mecanismo de la caja de engranajes patentado que hace uso de los engranajes industriales y rodamientos esta bici es capaz de llegar a velocidades de aceleración de hasta 20 millas por hora trabajando así de forma independiente en los pedales el precio de venta esperado es de 2.899 dólares el x fue diseñada desde el principio para ser la bicicleta plegable más pequeña y compacta del mundo ya sea para llevarla en el metro en el maletero de tu coche o en una maleta con dimensiones plegables y fabricada en titanio ya que es el único material ligero y resistente que puede durar para siempre la patente pendiente de plegado de lado a lado pone las ruedas del lado del marco entre las manivelas es el uso más eficiente del espacio posible el x la bicicleta más financiada de la historia con un costo estimado de 9,57 kilogramos y llegando a un costo de 1.600 dólares muchas gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3TX